Seguimos en punto de partida, nos visita Oscar Poli Gomítolo, referente del festival Sonamos Latinoamérica, un festival musical, de música popular, que ha tomado una dimensión internacional muy importante en los últimos años, más de una década de desarrollo en Argentina, en Latinoamérica, en Europa, con muy buen suceso. Poli, gracias por estos minutos. No, gracias a usted, de hecho. Bien, comentanos un poco, a propósito de esta nueva edición, qué es lo que se pudo ver y cuál es la evaluación que hacen. Bueno, seguimos construyendo esta red, digamos, y se está consolidando con el tiempo, con esta década larga ya de trabajo, y contento porque, bueno, hemos recibido la presencia de representantes de algunos países que no habían estado todavía en las programaciones, tales el caso de Cuba, el caso de Ecuador y el caso de Costa Rica. Y, bueno, cada uno de esos colegas se lleva un poquito la intención también de generar sus espacios en sus respectivos países, así que ya tendríamos una posibilidad de hacer una edición del festival en Ecuador y otra en Costa Rica para el 2020, y, bueno, con gente muy seria, muy respetuosa de las músicas, ¿no? Claro. Y, bueno, con instituciones también que se han sumado y que nos han dado una mano muy fuerte para poder lograr que 120 músicos estén presentes en 20 ciudades de la Argentina, y, bueno, redoblando un poco el desafío este de construir espacio para estas músicas que están un poco alejadas de las cuestiones del mercado y del merchandising, digamos, cultural, y de todas esas políticas que confunden a veces el evento con la construcción a nivel cultural, digamos, y de hechos culturales respetuosos que vinculan lo ético y lo estético en un punto, ¿no? Entonces, ahí es donde nos paramos y, bueno, remar en dulce de leche, como dice un amigo, pero remar, ¿no? Me imagino que este año ha sido un año muy particular, ¿no? Con una crisis económica, por lo menos en Argentina, importante, conseguir recursos, es difícil, ¿no? Es difícil... nunca fue fácil, me parece, también, ¿no? Y, bueno, creo que uno de los desafíos es sostener los proyectos en varias patas, ¿no? Por ahí si se cae una, el proyecto hace esto, pero se sostiene. Claro. Y las patas más grandes son los cultores, digamos, los mismos músicos, ¿no? Que entienden y que trabajan políticamente en este tipo de proyectos, porque nosotros no pretendemos hacer una organización de eventos porque si no estaría parado en otro lado y con otra lógica para llornarme a los clichés que el mercado manda como para hacer un peso, ¿no? Entonces, planteamos el laburo en otro lado y me parece que las patas que fortalecen este espacio y donde se consolida, en los mismos cultores, acabamos de imprimir la primera revista del Sonomo Latinoamérica, de 100 páginas, prácticamente un libro, con 20 escritos de escultores, de músicos, luthieres, investigadores, docentes de toda Latinoamérica, prácticamente. Así que estamos contentos, ya con la primera edición que tiene Díaz en la calle. ¿Cuál es la idea de esta revista, Poli? Mirá, básicamente la idea es instalar un debate en torno a la música latinoamericana, si es que existe la música latinoamericana, en torno a algunos conceptos como lo popular, la tradición, lo que encarna, todo ese tipo de cosas. Y después también tiene un perfil bastante pedagógico, si quiere, porque hay, bueno, enfoque desde los tics de docentes en el aula para trabajar temas que tienen que ver con la identidad cultural, hasta escritos sobre organología, o sea, sobre el estudio de los instrumentos musicales, de las formas musicales, de las claves rítmicas, de las formas. Así que quedó un trabajo muy lindo de 100 páginas, que aspiramos a que circule entre docentes, músicos, y público en general, porque son temáticas que no están solamente pensadas para los músicos, ¿no? Claro, claro, claro. Así que bueno, eso es un material muy importante, que fue todo un trabajo de un año largo, ¿no? Para definir... ¿Cómo la articulan? ¿Van trabajando con actores de distintos países? ¿Cómo se construye? Mirá, construimos una pequeña círculo editorial de lectura de los trabajos, digamos, coordinado por Matías Marzipar, él se conectó con los músicos que han militado de Sonamos, y fue un ida y vuelta, ¿no?, de enfoque, de revisión de los escritos, de discusión de esos escritos, y es una... inclusive si uno lee la revista, también hasta distintos enfoques sobre algunas temáticas que me parece que nutren más la discusión y la enriquecen, más que haya una línea tajante desde esa editorial, ¿no?, que a veces es un fantasma raro, así que me parece que instalamos algunos temas interesantes ahí, sobre la cuestión cultural también, ¿no?, sobre el rol del Estado, el rol de lo privado, el tema de las industrias culturales, que son también otros temas que deberíamos debatir un poco más ahí, o por lo menos echarlo, ¿no? El enfoque, claro. Claro, el enfoque, que es bastante complejo a veces. Así que bueno, estamos súper contentos, la estamos por presentar ahora, a finales de noviembre, principios de diciembre, y bueno, darle la bienvenida a un trabajo que incluyó a muchos cultores latinoamericanos, y eso nos llena de orgullo también, porque son referentes de la música de distintos países, ¿no? Volviendo al tema del festival, una de las particularidades de este festival es la participación de distintas escuelas, es un vínculo que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo, ¿cómo ha sido en esta etapa? Eso es maravilloso, mirá, estuvimos, por ejemplo, estuvimos con escuelas del norte santafesino, de la capital, haciendo una experiencia con chicos de la escuela Compate del Quebracho, en el espacio del patio, ¿no?, que es una especie de centro cultural ahí ubicado en el barrio norte, y llevamos grupos costarricenses, por ejemplo, que tienen instrumentos como la marimba costarricense, que es un instrumento muy típico de ese lugar, entonces la respuesta de los chicos es alucinante, digamos, uno se sorprende de la falta de prejuicio, de la falta de apropiación de esos clichés que están tan marcados a veces, ¿no?, para la gente mayor. Entonces, como decían en mi pueblo, loro viejo no aprende a hablar, entonces nosotros nos centramos mucho en formar público nuevo, en formar chicos, para que abren el abanico de oferta cultural, eso solamente, después que disiernan, que elijan. Claro, pero por lo menos que tengan sobre la mesa esta posibilidad de toparse con instrumentos típicos de un país, de Costa Rica, de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Chile, bueno, con músicas, con músicas de estos países, o sea que quizás si no es de esta forma no la podrían conocer. Sí, y lo loco es que también uno dice la música de otros países que son la nuestra, porque en realidad es la misma música, el mismo ODN, el mismo idioma con distintos acentos, ¿no?, pero las particularidades no inhabilitan esa historia en común. Y bueno, y es crear una necesidad. El otro desafío a veces es, después de crear la necesidad en el chico de acceder a ese tipo de cosas, es satisfacerla, ¿no?, que es la otra cosa que el Estado por ahí deja de lado. O sea, yo creo una necesidad. Nos han dicho padres, bueno, fueron mexicanos a tocar marimbas a la escuela, y el chico me dice, yo quiero tocar la marisma. Bueno, ahora creamos una necesidad, pero hay que satisfacerla, ¿no? Voy a un extremo prácticamente, pero el chico dice, quiero estudiar música, quiero acceder a un instrumento, quiero pintar, quiero dibujar, quiero hacer teatro. Bueno, creamos las necesidades, pero es perverso no satisfacerla después, ¿no? Qué importante que es el desarrollo de la cultura en las edades iniciales, en los chicos, y particularmente la música, un gran disparador, Poli. Sí, aparte está atravesada por la historia, por la identidad cultural, hasta por las ciencias duras, ¿no? Uno estudia música, está estudiando matemática, está estudiando física, y bueno, eso me parece que desde nuestro lado, nuestro modesto aporte es ese, ¿no? Tratar de vincular a los chicos con expresiones de otros pueblos muy vinculados a nosotros, ha venido gente de Perú, de Uruguay, de Chile, de Brasil, de México, de Costa Rica, de Cuba, y los pibes se llevan una idea, digamos, de lo que está sonando en Latinoamérica, que no es poco y es de una gran complejidad y de gran calidad también, ¿no? Y nos paramos un poco. ¿Proyectos por el futuro? Muchísimos, me imagino. Bueno, hay proyectos, ahí tenemos unos discos para que queremos editar, porque el sello, este año editamos seis discos nuevos, entre ellos desde colegas de Venezuela, de Colombia, de México, algunos músicos residentes en Europa también que grabaron para el sello del Sonamo, y tenemos varias grabaciones acá que hemos hecho en la ciudad de Santa Fe, de buena calidad, que queremos reeditar. También estamos pensando en un disco de charanguistas argentinos, que ya son del palo ahí, pero también reeditarlo con el sello. Y pensando ya en la segunda edición de la revista, y bueno, ya en el festival del año que viene, porque inclusive ya tenemos programación adelantada para el 2020, porque esto, por ahí tener 120 músicos implica un trabajo de mucho tiempo de coordinación, y aparte imaginate que son, si vamos a los costos y los números fríos, 120 personas son 100 mil dólares de boletos aéreos solamente. Y eso implica contacto con cancillerías, con embajadas, con organismos internacionales, con municipios, bueno, y todo eso es un complejo que, bueno, es el desafío de año a año, ¿no? Y hay un viento bastante raro para la cultura popular, y bueno, renovaremos el compromiso, pero siempre sentado en el laburo y en el compromiso de los músicos, que me parece que es lo más importante en este caso. Seguramente. Poli, gracias por estos minutos, y sin duda por este festival que es un suceso en toda Latinoamérica. Dale, che, gracias a ustedes por el espacio, como siempre. Hasta aquí llegamos en punto de partida, nos volvemos a encontrar el próximo lunes. A las 22 por la pantalla de Canal 2 veo de cable video digital. Hasta entonces.